¿Sientes cansancio y pereza aunque hayas dormido muchas horas? ¿Notas que te falta energía durante todo el día? ¿Y te preguntas por qué siempre estoy con sueño y mucha falta de energía? En este video te voy a traer las 6 causas de fatiga más comunes. Así que si te interesa, quédate a ver este video. Bueno gente, antes de comenzar este video, les invito a las personitas nuevas que están viendo este video a que se suscriban y me dejen un me gusta en este video. La verdad que me ayudaría muchísimo. Ahora sí, sigamos con el video. Número 1. Tu ritmo de sueño está alterado. Muchas veces solo nos centramos en cuánto tiempo dormimos. Deberías intentar dormir entre 7 a 8 horas durante la noche, ya que el descanso afecta al cuerpo en muchos aspectos. Las personas que no descansan bien tienden a ganar mucho peso. Por ejemplo, sin embargo, también nos olvidamos que nuestro ritmo de sueño tiene un papel primordial. Esto quiere decir que si te vas a la cama a horas distintas, por ejemplo, al cambio de turno en tu trabajo, esto tendrá un impacto negativo en tu salud. Igual que si durmieras muy poco. Segunda causa, no estás comiendo bien. ¿Tenés días en los que te olvidas de comer porque tenés muchas cosas que hacer? ¿Te forzas a comer poco porque crees que eso te dará resultado? Comer muy poco te puede dar un impacto muy negativo en tu energía. Si el cuerpo no recibe lo que necesita, lo normal es que se sienta débil. Lo mismo ocurre si comes demasiado. Si optas por comer alimentos poco saludables o si es una dieta equivocada. Si consumimos muchos carbohidratos simples como el pan blanco, el refresco, los dulces, nos robarán energía. ¿Y por qué? Porque esto le dan al cuerpo calorías vacías. Los niveles de sangre aumentan rápidamente y durante poco tiempo, ya que el páncreas tiene que liberar insulina. Pero luego bajan así igual de rápido y es así como sientes cansancio. Los alimentos grasos son muy exigentes para nuestro cuerpo. Así que deberías comer todo lo equilibrado que puedas. Otra causa de fatiga es beber mucho café. Sí, puede hacerte sentir mucho cansancio. Aunque inicialmente el café estimula la producción de adrenalina. Pero esto solo dura un periodo corto de tiempo y luego te sientes más cansado. Así que tomar mucho no significa que vas a tener mucha más energía. La tercer causa no estás bebiendo lo suficiente. Dolores de cabeza o fatiga son solo dos posibles efectos de no beber líquido. Y no hablamos de refresco o café. No de agua o té sin azúcar. ¿Sabías que el cuerpo se compone de un 50% de agua? Si bebes muy poco, el metabolismo se ralentiza y el cuerpo baja de marcha. Así que no te sorprendas si tenés poca energía. Cuatro, no haces suficiente ejercicio. Si quieres tener más energía, tienes que producirla tú. El ejercicio aumenta la frecuencia cardíaca. Activa el metabolismo y favorece la circulación. Gente que no hace mucho ejercicio suele sentirse cansada. Cinco, no obtienes suficiente luz. En verano rebosamos energía. Pero en los días grises solo piensas en quedarte en el sillón. Porque no tenemos nada de energía. Puede ser porque no te expones suficientemente a la luz. La oscuridad hace que el cuerpo libere la hormona melatonina. Así que intenta pasar todo el tiempo que puedas en el aire libre. Incluso si está nublado puede beneficiarte de la luz. Mucho más si está en la oficina o en la casa. Ve a dar un paseo en la pausa para comer. O haz una reunión entre amigos. Otra forma de conseguir energía es usar una lámpara de luz natural. Tampoco deberías tener la cortina de tu habitación cerrada. Ábrela un poco para así dejar que entre un poco de luz por las mañanas. Y el cuerpo se irá preparando para empezar el día. 6. Sufres de estrés. Un gmail por aquí, un mensaje por allá, una llamada. Estamos disponibles prácticamente todo el día. Y es muy estresante. Nunca habríamos estado tan inundados de estímulos como lo estamos hoy en día. Y eso realmente puede afectar a tu cuerpo. Así que la próxima vez que te sientas cansado y te falta energía, aléjate un poco del internet. Prueba a darte un descanso y dejar de un lado las redes sociales. Eso te vendrá bastante bien. Otra forma de aliviar el estrés es, como ya lo mencionamos, el ejercicio físico. Muchas personas no son conscientes aún de cómo el deporte puede beneficiar la salud mental. Aunque se hace 30 minutitos de ejercicio todos los días y notarás una gran diferencia. Así que bueno gente, este fue el video de hoy. Espero que les haya gustado. Ya saben, para las personas que están viendo este video y son nuevas en el canal. Les invito a que se suscriban aquí abajo en el botoncito de suscribirse. Y la verdad me ayudaría un montón. Y dejen un me gusta en este video. Así que bueno gente, déjame abajo qué te pareció este video. Y si tú sufres de alguno de estos casos que te he mencionado, déjamelo saber aquí abajo. Así que bueno, yo me despido gente y a seguir entrenando. Bye. Chau.